Es una cuestión natural pero que a nosotros nos preocupa, el club vive de la bajada, vive del río, los mismos pescadores no está habiendo pesca ya que, bueno, así como ven ustedes, nuestra caleta y nuestra salida está todo, donde uno navega encuentra bancos de arena donde antes no había y eso corre riesgo las embarcaciones, las hélices, han vuelto este fin de semana varias embarcaciones con problemas en sus hélices y lo peor es que no se ve que vaya a crecer en los próximos 20, 30 días. Si uno mira hacia arriba, Iguazú, Andresito, Goya, ha bajado 20, 40 centímetros y en Brasil no llueve, entonces es una cuestión que sinceramente preocupa mucho. Bueno, y estuvieron trabajando de alguna manera para poder lograr por el momento salir, ¿no?, con las lances. Sí, nosotros habíamos comprado una draga, el tema es que la draga ya no flota. Se trabajó el fin de semana gracias a la municipalidad y la buena voluntad de algunos de los empleados. Hemos dragado una parte de la entrada que estaba complicada, pero hoy volvió a bajar entre ayer y hoy 6 centímetros, está en unos 63 y eso va a seguir complicando. Estamos viendo la posibilidad de trabajar con una máquina un poco más grande, con un brazo más largo. Bueno, tratando de llevar adelante y paliar esta situación, que es para todos, pero bueno, tratamos nosotros de que el socio todavía es una de las pocas bajadas en la región que está saliendo y no queremos dejar de que la gente no pueda salir. Pero también decimos, aquel que sale le recomendamos la prudencia, navegar con cuidado, no acelerar mucho. Hoy el río está bajo en toda la región, a la vista está lo que es la laguna Setúbal, a la vista está nuestro río Salado, donde han aparecido bancos en el medio del Salado. Bueno, es una situación preocupante, pero bueno, hay gente que quiere salir y uno por ahí no lo puede privar de esa posibilidad. Lo que hacemos siempre es recomendar a esta época con el río tan bajo, navegar con precaución, navegar con cuidado, mantener todas las medidas de seguridad. Y como lo hace Prefectura, que está recorriendo nuestros ríos, también controlando de que todo esto sea por seguridad del navegante.